¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Todo! Bueno, pues nada, no me han levantado y me decidí que se hacía buen día Así que no íbamos a ir al parque de la Ciencia Así que allá vamos Que ya sabes qué me ha pasado Digo, voy a echar mi crema, ya se ha pasado A mí no me salgan manchas Y digo, oye, sí que ha salido Digo, me estoy echando un punto Me estaba echando balsamo corporal Luego ya me he dado cuenta de que me había equivocado Así que nada, ha ido todavía a sacar la entrada Como hice la otra vez, pero esta vez le han dicho que no Que vaya que lo de los animales Se nos pasara y ya no lo pudiéramos ver Que por parte está bien hecho Porque ahora te puede pasar cualquier cosa y te quedas sin verlo Pero bueno, así que pues... ¿Ya has pagado? Ya has pagado, claro Así que pues nada, nos vamos allí a echar la mañana El día no, porque cierran a las 7 Pero todo el día no vamos a estar allí Nada más que estaremos a la hora de comer 2 a las 3 Así que nada, que nos vamos para allá ¡Qué chulo! Oye, qué largo es ese Sí, sí, pero tenemos que ir poquito a poco Que si no... Vamos a grabar ¿Has visto cómo se mueve? Tú nunca lo habías visto tan cerca Bueno, pues nada, vamos a salir aquí afuera un poquito A tomar algo Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Te disfrutas? Venga, gracias Hasta luego Y el otro, hasta luego Allá van A ver las mariposas Bueno, salí de ellos a ver las mariposas Y me quedo aquí con el carro Para no tener que entrar con el carro y tal Como yo, eso ya lo he visto Pero de ahí no Así que... Pues le he dicho que entraran ellos Y yo mientras me quedo aquí un poquito al solecito Y... Qué alegría Que menos mal que hoy Las de este día Menos mal No se hemos podido venir Y disfrutar un poquito ¡Ay, qué fuerza! ¡Ay, qué fuerza! ¡Ay, qué fuerza! Voy a poner una boca con agua A ver Uy Son bolas verdaderas, ¿no? Bueno, vamos a llegar a la casa o al dulce hogar Ya hemos estado en el líder Y siempre vamos al líder Y picamos Así que... Mira Dos de estas para la ducha Que me van a venir súper bien Para... Para la esponja Y todas esas cosas Patatillas para Dai Y... Hemos cogido Flamenquín Este café descafeinado Para el cumple Para quien quiera descafeinado Descafeinado Tomate frito porque... Cuando le hago daño arroz o cosas así Tengo que abrir un bote grande Nada, esto es un panecillo de acafe Luego es... El niño grande Se ha cogido varietoñi ¿El qué? Sí, he cogido sanjacabo Para hacer una cena Y... Lomos Y ya está Bueno, y dos botellas Dos garrafas de agua Así que vamos a comer Que tenemos hambre Bueno, yo he sido llegar Y... Y me he ido a la ducha Porque es que necesitaba Bucharme Yo es que ya Yo no sé Habrá Embarazada Que esté de mi tiempo Y que puedan hacer 20.000 cosas Pero yo Cuando hago de más Ya estoy rendida También es verdad Que tengo la lumbos ciática Y... Estoy reventada Me duele Sobre todo La zona lumbar Muchísimo Y la zona Toda la zona del sacro Del cosi Y luego también Hay otras cosas Que me está pasando Que ayer estuve leyendo Y por lo que se ve Es muy normal Ya en el tercer trimestre Ya de siete meses Que es una cosa Que se llama Pupalgia Que es dolor En... Lo que viene siendo La vagina Pero por dentro Es decir Un dolor ahí Y sobre todo En la ingle Yo en la ingle derecha Es horrible Que cuando voy a girarme La cama Me duele mucho Cuando te vas a bajar Del coche Bueno Que es normal Por el peso Del bebé Los ligamentos Que pues Se estiran Y se abren un poquito Para pasar el canal De parto En fin Todo el embarazo Y yo además Es que me canso Muchísimo Tengo como un cansancio Extremo Durante todo el día No sé Me falta el aire Enseguida Enseguida Me canso mucho Que puede ser Bueno Por esa pequeña anemia Que tengo Que no me dijeron Nada más Ni me han dado Medicación Ni nada Pero Que ahí está Nada Puse una lavadora Porque esta lavadora A tope Yo no sé No sé cuántas lavadoras Pones Pero yo Y ahora he puesto Otra con las cuatro Costillas que me faltaban De Nío Que esa la voy a atender Porque hace muy buen día Voy a aprovechar Así que vamos a esperar A que termine esa Súper tarde Esa 4.95 Y ya cuando termine esa Y esa tienda Nos iremos a acostarnos Un rato Porque estamos muertos De cansancio Y ya luego David Pues ir al Mercadona Por Coca-Cola Pero yo no voy a salir Y por la tarde Creo que va David A limpiar el patio Para ir sacando ya esto Porque es que tenemos Que hacerle la foto a Dai Y claro No tengo sitio Así que Pues eso Eso es cuento Estoy deseando tumbarme La verdad es que por la noche Cuando me tumbo Me pongo así de lado Y noto un dolor intenso 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 En la parte baja Lo que es la captura De la zona de la cadera Supongo como relajándose En alto embarse Y luego un alivio Ya la frega Eso no es para poner el móvil ¿Y tú coraje? Sí Últimamente nos dan Las 25.000 horas Va, mi vaso Si quieres Te lo tengo Bueno Yo me levanto De la siesta Hecha triza Tengo tuleándolo De espalda De culo Fatal De cadera Y nada Ya es de noche Estuvo que mi abuela Mi tía Hemos cenado A pasar el día volando Y ya nos vamos a acostar Ya que me va a dar un masajito Antes de acostarnos Bueno Un completo, ¿no? No, completo Mira Igual que yo te hago Los chaguar más completos No, mira La barriguilla Madre La espalda y los pies No, la barriguilla y la espalda Mañana los pies Venga Mañana los pies Poquillo a poco Vamos Así que venga, vamos Así que nada Buenas noches Hasta mañana Buenos días Bueno Hoy es Miercord Y nada Me he levantado Me he desayunado ¿Había hecho su tarea de hogar? ¿Ya has hecho tus tareas? Sí, ya has hecho la tarea La gente no la hace Y ahora hoy toca patio No, esta patilla Pero, ¿qué tal? ¿Te vas a poner la deportiva? Hoy toca limpieza de patio Yo la verdad es que No me quiero mojar los pies Así que Ostras, que frío Así que Hay que darle una limpiecita rápido Para que se seque el suelo Y luego poder poner el columpio ahí Que lo queremos poner ya Porque si no Mañana como es muy tarde Hay que hacerle la foto a Day Para el cumple Así que Vamos a ello Mira, no hemos tenido que poner esto Ah, tú no te lo has puesto Porque hace seis grados Ha de frío, pero frío Primero barren un poco la hoja Sobre todo de ahí abajo Claro Porque es frío Tiene las dos patitas de atrás Vaya dos cantando la cucaracha Bueno, pues nada No salí a andar Hemos ido al chino A comprar Un globo Para el cumple de ahí Para hacer las fotos mañana Para que tenga algo Para las fotos Y Ya me he dicho Lo primero que me tocaba Y hoy la tenía baja ¿A cuánto? 83, ¿no? Entonces pues Claro 83 Os podéis imaginar Y andando Entonces hemos ido A la pastelería Por una cuña Y nos comió un trocillo Y justo hoy Había tarta de zanahoria Así que hemos aprovechado Hemos comprado Dos trozos Y ya pues Hemos ido a casa de mi madre Y me estaba haciendo un pis La hemos despertado Que estaba dormida A las 12 de la mañana Y así sea Y ya pues Hemos meado todo No hemos venido Una lintera para el coche Y Y ahora pues Seguimos andando un ratito Ahora vamos a ir A la otra punta al pueblo A casa de los padres de hoy Un rato Así que Ahí vamos Vamos al parque Sí, ya al parque Allá vamos Bueno, pues nada Una hora de andar Durrío Y tengo el azúcar Súper bien Vamos, tan bien Que tengo que comer ya Por eso no me voy a dar una ducha Me la daré para tarde Porque si no Después me he comido la cuña Y todo lo que tiene Anda Bueno, la cuña Me he comido tres trozos Pero que he comido bastante Aquí te he puesto la insulina Págame la pinche Pero échate primero tu plato Así que nada Uy, estupendamente Claro, luego llega la tarde Y ya nos apalancamos Ya no sale y manda ni nada Entonces ya Pero bueno Por eso Ya llegando la tarde No hay que intentar comer menos Uy, es que no hemos Vamos No hemos hinchado Yo voy a comer espaguetis Que ya quedaron Y ahora iba a comer Y ahora ahí David Cazuela De la tita merche Pues no te ha gustado, ¿no? Está buenísima ¿No te ha gustado la cazuela? Yo me he dejado el paquete ¿La paga a comer? Eso ya no sabía yo Bueno, como esta mañana Ya limpiamos el patio Ya está seco y todo Pues ahora toca llevarse La paratejo ahí Pero antes vamos a ver si la luna Esta serviría para taparlo Para comprar la misma Nada más que para taparlo Bueno, pues vamos ya levantada Ahí porque ya hemos puesto la luna Ahí en el suelo Y vamos a intentar Solo desinflar La parte amarilla Lo voy a sacar A lo mejor Ahí arriba ¿No? O No A ver, pues vamos a ir a levantarla Buenas tardes Bolita de la mami Oye Que ahora no te quieren levantarla Levanta a la chico Vamos Que vamos a sacar el saltador al patio Corre No Pues vaya Ay Ay, mi chibola Mira, Muti Mira, Muti Te quedas pegado Son las zapatillas Tienes que levantarlas Los pies Podemos ponerla ahí dentro Venga, vamos a poner aquí dentro Ahora síntate ahí Quítate las zapatillas Y tienes que ponerlas debajo de la silla ¿Vale? Las zapatillas Venga, debajo de la silla Ahí Ahora Ahora metiste a saltar ¿Qué? ¿Qué hay? Venga ¿Te gusta? A ver Blanco, amarillo y azul Blanco, amarillo y azul No Es rojo Pero mira Un rato Dile a la yaya Gracias Claro, dale un beso Y dale un besito Gracias Ay Capullo mío Ay, ay, ay Te estás haciendo pipiada ahí Te amo tú Te amo tú Es que te amo tú Vamos a vivir primero Te amo tú Mira, tenemos nueva bañera Regadito de a ti también 7 y 12 Mira qué chula Es la misma que la que teníamos Bueno, más que la otra es la antigua Y esta es la nueva Va a ir Janine No puede Bueno, papi está llenando El cubo a fregar el suelo Nosotros ya estamos bañaditos ¿Verdad, ahí? Sí Ay, pues no la he cogido Se me ha olvidado Ya nos hemos bañado todos Sí, ya había Claro que está oscuro Está oscuro Sí Y hemos preparado ahí Para las compras añadidas Ahí para mañana Para Las fotos Así que está aquí Mi ordenador Así que Y nada Esta noche empieza Pasión de navidades Así que voy a ir preparando la cena Venga Siéntate aquí Que voy a ir preparando la cena Vale Vente Vente, me enseñaste ahora lo de Alicette Mira lo que la regala mi abuela Para el cumple Detallito Así que voy a hacer la cena Hola, hola Bueno, pues nada Ayer no grabé más nada Siempre pasa igual Cuando ya vamos a cenar Cenamos Y Cerramos Tortilla de patatas Y a veces nos sopita Tortilla de patatas también Y ya Cerramos Y es que se me olvida Completamente grabar Nos ponemos a ver Espacio de gavilanes Después de ir a la cama Porque acabo a las doce y media Y Y nada Hoy la verdad No estoy grabando Porque Lo que había intentado Dejarme descansar Para empezar los viernes El sábado ya Celebramos el cumple de Adai Vamos a venir Poquito No sé si llegamos a los diez Pero bueno Igualmente Ya sabéis que yo me implico mucho Con los cumpleaños de Adai Porque Primero porque me gusta mucho prepararlo Y segundo Porque simplemente De ver la ilusión que le hace a él A mí me hace la misma o más Y hoy hemos estado Echándole las fotos Aquí una sesión de fotos Que es que tengo puesto aquí ya El mural de este año Y hemos estado Pues haciendo la sesión de fotos Luego no hemos ido al campo Nada Dos o tres cositas Que necesitaba Para el cumpleaños Que hemos comprado No hemos venido Y no hemos comido Porque hemos picoteado En la calle Entonces no teníamos hambre Adai sí Que ha comido lentejas Pero nosotros Hemos comido Un poquito de tortilla De patatas que quedaba Y yo tengo un empacho hoy Así que bueno Cenaremos seguramente Algo flojito Algo suavito Y nada Y ahora Para que yo Estara tranquila Hoy tenía un día Súper nervioso David se ha ido arriba A afeitarse Y a colocar la ropa Que habíamos puesto En la lavadora Y nada Son las siete y cuarto La tarde Prácticamente Así que Me voy a despedir Aquí ya de este vlog Mañana comenzaremos Uno nuevo Ya este martes Nos vamos Así que quiero dejar Preparado Bastante material Para Para El miércoles Que vosotros veáis Vlog Que nosotros no estaremos En casa Y si puedo Y tengo material Que seguramente sí También para el viernes Así de esa forma Pues cuando venga No me tengo que poner A editar ni nada Y bueno Tengo que preparar Y pedirle la maleta A mi tía Y tal Tenemos domingo y lunes Para prepararlo Supongo que ya sabré Donde vamos Pero bueno Vamos a leer Nosotros Cuando nos queremos Escaparasis De reglarnos Vamos allí Y queremos ir a Málaga Y bueno Pues como siempre A dar una vuelta Por allí Que nos gusta mucho Aquel sitio Y nos sentimos Muy cómodos Y vamos allí Y bueno Que intentaremos Sabemos que viene un día Ahora de hacer muchas cosas Sobre todo estando allí Tendremos que Pues aprovechar Bastante bien Ya sabéis Que yo últimamente No doy Y no doy Hoy cuando hemos venido De al campo No hemos ido a andar Porque ahora habíamos picoteado Fuera A ver Es que es como si hubiéramos comido Por eso no teníamos hambre Era ya a las 1 y media Te he dicho Como no me he puesto insulina Ni nada para Lo que hemos comido Vamos a andar Y no voy a andar A las 2 de la tarde Bueno 1 y media Hasta las 2 y media Que hemos venido Y hacía una calor Así que nada Yo me he duchado Y la lista de mí Se ha puesto un pijama De verano Bueno de verano Es de manga larga Pero finito Y me ha dado frío Me he tenido que poner esto Y vamos a salir esta tarde Pero al final No hemos levantado A las 6 Mientras Hay merienda Que tarda la vida Y tal Digo mira A nosotros nos gusta Estar aquí Para que ahora Si tímida Cuando llegue Mi tía Y mi abuela Estar aquí Además tenemos Que recolocar El mulas de la pared Porque lo tenemos Bajito Para la foto Y ahora tenemos Que subirlo Para lo que es El cumple Para la decoración Mañana seguramente Habrá trozos Que tampoco Os ponga Porque serán De preparación Del cumpleaños Que todo eso Me gusta ponernos En el vídeo Del cumpleaños Para tenerlo todo recogido Y ya está Pues eso Nada más No tengo nada más Que contaros Que Niel no para No me ha dejado dormir La cita No para en moverse Ahora me he quitado Está todo el rato Moviéndose Y nada Que estos días Estoy súper dejada Con el pelo Pero ya Este fin de semana Que es el cumpleaños De Adai Prometo hacerme ya Las cejitas De nuevo Un poquito Me hacen falta Alisarme el pelo Que llevo dos semanas Sin alisármelo Y coger otro aire Así que Pues nada Que os voy a dejar Que esperamos Que os haya gustado El vlog Si os ha gustado Ahora me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos Un día más En el canal Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!